Y la gran diferencia es, compras o rentas, el que viene a rentar nada más es el que viene de paso, el que viene y compra y se asienta, esos son los pioneros los que verdaderamente han hecho posible que esta ciudad y todo este desarrollo sea lo que hoy es. Y un buen día dije, vamos a abrir caminos, vamos a hacer cosas nuevas. Tavi y yo ya estábamos casados y decidimos venirnos para acá a abrir Aerocaribe, que fue la primera aerolínea que se fundó aquí en Quintana Roo. Precisamente con Aerocaribe hicimos el puente aéreo de Cancún a Cozumel, hicimos también el puente hacia otras ciudades como fue Mérida, hicimos toda la ruta maya con Mérida, Villahermosa, Tuxtla y también Oaxaca. Hicimos también la ruta de lo que es el Golfo, cuando enlazamos a Cancún y a Mérida con Campeche, Ciudad del Carmen, Veracruz y después seguimos hacia Monterrey. Éramos 5.000 aquí en Cancún y era brutal, era realmente muy interesante porque todo lo que podemos ver hoy, pues nosotros lo vimos cuando todavía era arena y sol y demás. Tengo a varios amigos yucatecos con los que estudié en Los Vales y ellos me platicaron de todo esto y entonces dije no me la pierdo. Y también Murrieta, Murrieta que también estaba en la misma escuela, me dijeron hombre va a haber un proyecto muy interesante que se llama Cancún. Cuando yo llegué aquí tenía 27 años y bueno verdaderamente un chamaco, pero con todas las ganas. Es un punto de referencia para todos los cancunenses porque sin los aviones Cancún nunca hubiera podido ser lo que hoy es. Entonces la torre de control es el faro, es el faro que guió a montones de aerolíneas y a millones y millones de pasajeros a venir a este destino y precisamente para poderlo hacer como tal, como lo tenemos hoy. Y esa luz, ese faro que se construyó cuando se inició Cancún, se cambia la pista, entonces se hizo una nueva torre en base a que nos reunimos un grupo de amigos, el Chino Castro, Fernando Martillo, en una fiesta, platicamos acerca de esto y dijimos vamos a hacer una torre de control porque ese es un símbolo, es un referente de Cancún. También tiene un cono de viento, una serie de conos de viento mismos que pusimos en las réplicas y que ahora vamos a volver a poner tanto el alumbrado, vamos a volver a crear este patronato para poderlo alumbrar para que tenga el cono de viento, un cono de viento precioso, muy grande, que son color naranja por lo general y entonces te da la idea de lo que fue. Esta torre de control es, como les decía, hecha de palitos, ¿no? Todo esto es una estructura, es una réplica que se hizo precisamente para poder tener el referente, ¿no? Dos hijos tengo, Mariana y Jaime, Jaime por cierto se acaba de casar, los dos nacieron aquí y los dos son cancunenses, orgullosamente cancunenses. Para poder hacer Cancún se necesitaron tres elementos importantes, la primera fue la mejor instalación de hoteles que se pudiera pensar y creo que en eso cumplimos. Un segundo punto era tener el mejor aeropuerto y el aeropuerto que tenemos, el de Azur, de Cancún, es un excelente aeropuerto con una gran capacidad que nos ha permitido traer una cantidad de aerolíneas de prácticamente todo el mundo. Y este tercer elemento era crear la mejor ciudad, la ciudad más amigable y con mejores facilidades para que todos los que venían a vivir a ella pudiesen desarrollarse, tanto ellos como sus familias. Es Cancún, es una maravilla, es un fenómeno. ¡Gracias!